El miércoles tenemos pensado hacer como una peña libre, le decimos nosotros, porque no tiene costo la entrada va a ser al mediodía, acá en Taller y Arte y bueno, se ofrece dos bandas, una de Venado Tuerto y una de Arrecifes que van a estar haciendo un poco de música en vivo y bueno, vamos a ofrecer un locro, como ya es tradición en los 25 y bueno, y algo para tomar, y alguna empanadita también así que se pueden venir en familia les pedimos que nos avisen para reservar lugar y también por las porciones de locro que les vamos a comprar a alguien que se dedica a hacerlo hace ya muchos años así que bueno, un poco la idea es compartir un miércoles diferente y para los que no conocen el lugar que se acerquen a conocerlo ¿Y qué, algún tipo de actividad artística que vayan a realizar el mismo 25? Sí, vamos a estar arrancando un mural así que el que se quiera acercar a pintar vamos a estar pintando en el patio, en el fondo bueno, además de la música y de todas las otras actividades que va a haber sí, bueno, también como novedad y para invitarlos se va a hacer la primer feria de la torta frita y bueno, todos los que quieran venir y traer su propia receta y fórmula de torta frita para convidarla o para venderla, lo pueden hacer y bueno, va a haber premios para la torta frita más rica así que sí, vénganse Bueno, perfecto, nos vemos el próximo 25 Dale, los esperamos